Esta pregunta es recurrente. La parte de cuál es tu proceso creativo. Cuando ya me toca ser creativo, mi gran herramienta y mi gran secreto es procrastinar. Parece absurdo y la mayoría de las personas te van a decir evita procrastinar, enfócate en lo que estás haciendo. A mí me ha funcionado perfecto procrastinar. Claro, pero estoy procrastinando en función de que se me ocurra una idea. No estoy procrastinando solo para perder el tiempo. Estoy procrastinando para poder hacer que la idea surja a razón de sentirme cómodo con algo que me gusta hacer. Puede ser que esté viendo Reels en Instagram o lo que sea. Hay personas que se sientan a leer. Hay personas que salen a caminar. Si tengo que darte un consejo sería no te guíes tanto de los procesos creativos de los demás. Intenta buscar tu propia línea creativa en función de un proceso de diseño. Yo hago bocetos, muchos bocetos, luego los escaneo, luego voy a ilustrador y empiezo a vectorizarlos con base en una retícula. Pero eso es la parte técnica del proceso. La parte creativa del proceso es que a veces estoy simplemente sentado, haciendo nada, viendo cómo se diluye el tiempo en el reloj. Me ayuda a liberar un poco mi mente o a tener la paciencia y la paz suficiente para poder quitarme el ruido de la cabeza y poder empezar a crear. A veces estoy realmente procrastinando al 100 por ciento. A veces simplemente ni siquiera estoy pensando en el proyecto, sino en otra cosa. Y me viene una idea creativa acerca del proyecto que tengo que entregar. Así me ha funcionado a mí. Yo he intentado de todo y no me ha funcionado ninguna otra cosa que no sea eso que te estoy diciendo. Espero que mi respuesta te haya servido de alta.